creo que sí. Oye, vamos a regresando al tema, ya tengo el video de Fernández Noroña. A ver. Ya, ya lo tenemos, ya me lo, me hicieron favor de mandármelo, porque a, no sé si es diputado, senador, o que no, es un político, que es Gerardo Fernández Noroña, que es un cuate muy polémico, que este, que lo sale con cada jalada, que no usa cubrebocas, y es como. Personajazo. Es un personajazo este cuate. Le preguntaron sobre Adame, y eso es lo que Gerardo Fernández Noroña dice de Alfredo Adame. La agresión a Adame, qué, qué grave, hombre, sí está ya mayor, y además pues no está completo, hombre, y hoy sí lo dejaron, como dicen popularmente, como Santo Cristo, le hizo mucho daño, el ojo derecho lo tenían puntadas. No, muy, es falso, quizá de cara quitados, porque son muy gandallas, y los dos tipos que están detenidos en cara de hijos de la chingada, o sea, jóvenes, además. Eso es un excuso. O me dio mucha, mucha pena. Es indefendible, el tipo es un bobo, pero eso qué, hombre, no, no, muy mal, muy mal la agresión a Alfredo Adame, muy mal. Ay, la agresión a hija. Ay, no, pero ¿por qué le preguntan eso? No sé. Digo, también es un personaje muy chistoso, que ha hecho muchas veces el ridículo, yo creo por eso. Quizá pudo haber alguna conexión. Alguna conexión, por eso quizá los compararon, y por eso le quisieron cuestionar a este señor, porque también qué ridículo se ha hecho con cada declaración, qué bueno, da, da miedo, Gus. Sí, tenemos llamados del más importante del auditorio, parece que sí quieren ver el video, ¿eh? Laura Valencia, Gus y Jessy, sí pasan el video, Tortillita Pascualita, sí, ver eso nos da muchas veces risa, ponen aprietos a Gus cuando mandan a Marifer, y es, etcétera, jaja, Gustavo tiene que darle todo, aunque él pierde el treinta por ciento, no entiendí. Rebeca Levy, pero siempre se supo, lo de Sasha, eso es lo que se hizo público, salud desde San Francisco, California, buen día, dice Miriam Gust, siete siete ochenta y uno, Tortillita Pascualita, amigo, chhhh, vino ayer, Dianita, salude, ok, Umi Zarco, ese Luis de Llano es un asco, ojalá que pague lo que hizo, eh, Gas Ganot, uy, ahora resulta que los medios tienen que obedecer a Luis de Llano, pero pero ¿por qué? Fernández Noroña, Alberto Maqueda se ríe, Fernández Noroña, la señora Gómez, Gus y Jessy, si pasa las imágenes de Adame para que siga quedando en ridículo, curioso, Tortillita, Pascualita, aquí ando de metiche, hablan de dinero, de que Gus les da, por eso es extraordinario, me da gusto.